Tengo cuatro cosas que yo te quiero soltar Como tú ya sabes yo te pude superar Cosa que tú nunca hiciste, no dejaste de llorar Rogándome por las noches que yo te volví a amar Todas las otras encima no es por echarme rosas Como diga lo que piensa a mi me ponen las esposas Dices que me amas y te olvidan muchas cosas En mi estómago no existen todas esas mariposas Todo lo que escribí tú me lo ha borrado Todas tus mentiras me las he cagado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Todo lo que escribí tú me lo ha borrado Todas tus mentiras me las he tragado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Sin ti no me va bien, me va fenomenal Lo dice la misma que se me puso a llorar Que la dejaba atrás, ahora te toca aguantar Todos los mensajes que enviaste no se pueden borrar Quiero noches de relax y poder volverte a hablar Como tú me dijiste, aprendete a valorar Por quién eres y recuerda nunca te dejes cambiar Una reflexión de gratis, quédate un poquito más Todo lo que escribí tú me lo ha borrado Todas tus mentiras me las he cagado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Todo lo que escribí tú me lo ha borrado Todas tus mentiras me las he cagado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Te regalo esta canción, sea agradecida Hablas mal a mis espaldas, espera que me deprima Yo te lo digo a la cara Con todas mis rimas ver tu cara en una foto A mí ya no me las digo Ahora que no estoy contigo por fin me voy a centrar Ahora en esto de la música al fin puedo ya triunfar Tú ya sabes que te dije todo lo que te quería dar Pero con todo lo que sé ya no me puedo arriesgar Todo lo que escribí tú me lo ha borrado Todas tus mentiras me las he cagado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Todo lo que escribí tú me lo ha borrado Todas tus mentiras me las he cagado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Todo lo que esté pasando a mí me da mucho igual No quiero ni que me escribas Te lo digo si tal cual Pero ya me he acostumbrado Esto ya es lo habitual Ahora ya no quiero que me des ninguna noche más Creo que es mejor dejarlo así No te hago daño Muchas gracias por hacerlo Ya me he arruinado el año Pero ya te superé Eres la cosa de antaño Muchas gracias por cambiarme Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Tengo que escribirte por, me llevo un palo Como quieras, ah no, ya está acabado Tengo que escribirte por, me llevo un palo